y es estoy furiosa quiero que sea amor quiero que sea la de morir yo estoy en la confinación bueno, ya no tenés el final de mi yo estoy viendo había una lucha encarnada en el corazón derecho puede que haya ganado una batalla pero eso es la fe y solo acabo de el fin es back el fin 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 el fin